Amigo Ay, sí, me escucho ¡Ey! ¿Qué quieres? ¿Conmigo no te matas, eh? ¿Qué eres? Ay, perdón, solo conseguí esto A ver si la próxima vez te fijas bien lo que haces Estuviste a nada de desfigurarme la cara No te conozco, ni me asustaste, pensé que eras un ladrón Perdón Va, o sea, ¿tú crees que esto se va a solucionar así de fácil, no? ¿Tú crees que después de golpear a una persona, eh, atractiva, eh, inocente ¿Tú crees que todo se va a solucionar diciendo Perdón, solo conseguí esto? Ya te di mi celular, por si te sientes mal Aunque tú te viste la culpa Cualquier hubiera hecho lo mismo Bueno, pues... Solo espero que tengas un abogado, ¿ah? ¿Un abogado para qué? ¿Para qué? Para solucionar esto Te voy a demandar por lesiones personales ¡Ah!